Qué interesante el problema que tenía este hombre, que tenía una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y uno, se planteaba, desea saber cuántos son creados a partir de ese par en un año cuando es una naturaleza parir otro par en un simple mes y en el segundo mes los nacidos parir también. Un problema muy interesante que deberíamos de poder imaginar. Vamos a ver, tenemos en un sitio cerrado una pareja de conejos que al cabo del tiempo, al cabo de un mes podríamos decir que se convierten en una pareja de conejos un poquito más más crecidos lo suficiente lo suficiente como para que al mes siguiente tengamos no solamente estos conejos ya definitivamente adultos sino que además además tengamos su descendencia en forma de otra pareja. es decir recapitulando vemos que un mes determinado están las parejas de conejos del mes anterior pero además los nacidos de las parejas que el mes anterior eran adultas. Claro, esto igual no lo sabemos fácilmente pero eran adultas el mes anterior las parejas que de cualquier manera estuviesen ya en el sitio este cerrado dos meses antes con lo cual estamos viendo que podemos inferir una regla para calcular esta sucesión de números la podemos calcular con relativa facilidad y con la ayuda de una herramienta como Excel podemos ver que efectivamente si el primer mes tenemos una pareja digamos de infantes el siguiente mes perdón el siguiente mes tenemos la misma pareja ya maduros digámoslo así y entonces a partir del siguiente podemos decir que el número de conejos o de parejas de conejos que habrán es los que había en el mes anterior en Excel esto es muy fácil de realizar igual y señalamos la celda anterior más las parejas nuevas que hayan nacido en este mes que serán igual a las parejas que eran maduras el mes anterior y que ese número es el mismo que el mes todavía anterior estuvieran a cualquier edad en el corral es decir más lo que había dos meses antes en el sitio cerrado bueno hemos visto que efectivamente al tercer mes tenemos dos parejas y que esta regla normalmente nos va a funcionar para los meses siguientes con lo cual con la ayuda del Excel estamos solucionando de una manera muy sencilla el problema este que en la antigüedad se planteaba y les costaba pues bastante ingenio bastante más resolver bueno esto afortunadamente lo hicieron y efectivamente independientemente de otros estudiosos Leonardo de Pisa en el siglo XIII fue capaz de llegar a la conclusión de que de que con esta regla la sencilla regla de cálculo podía calcular los series que él no se llamaba de esta manera no se era pero era hijo de un señor que le apodaban algo así como el bonachón y entonces bueno ahí se quedó el sobrenombre este de Fibonacci que en definitiva nos identifica esta famosa serie de números que entre otras cosas podemos ver diferentes propiedades que tenga pero sobre todo es muy interesante ver la cantidad de veces que después podemos observar que aparece en la naturaleza desde los tallos de algunas plantas a la forma de las caracolas las flores el famoso problema de los conejos resulta que también el tamaño relativo de las faranges de los dedos parece ser que sigue algo así como la sucesión de Fibonacci es muy interesante esto los brazos de las galaxias parece ser que también siguen esta progresión que interesante hay mucho para leer esta noche la noche la noche la noche la noche Gracias.